trueno masivo y ahora el golpe final que todo el mundo esperaba golpe dragón pero bueno gente madre mia bienvenidos a un nuevo video de dragones y estamos aquí porque resulta que el oráculo de dragonbile si porque estamos en dragonbile que dragonbile es la villa de los dragones pero tu no lo sabes pero yo si lo se pero todos lo sabemos me ha contactado porque ha dicho que tiene algo para mi asi que que busque en las casas a ver si encontramos algo aqui no hay nada porque tiene algo muy importante que decirme sobre mi futuro en dragonbile asi que vamos a ver por aqui se puede entrar por aqui porque obviamente tenemos que buscar has visto tu al oráculo no he visto nada de nada señor porque tenemos la misma voz no hay presupuesto para contratar a otra persona asi que si somos la misma persona quieres decir que yo soy tu y tu eres yo y que estamos hablando a la vez pero con diferentes conversaciones justo eso es lo que estoy diciendo pero claro no somos la misma persona vale pero has visto el oráculo si tiene una casa por allí cerca justo ahí perfecto gracias señor que tiene mi misma voz que yo a ver a ver a ver aquí ojito que es esto oh un libro y un monton de cosas a ver vamos a leer el libro primero vamos a leer este libro madre mía que bozerrón tiene tu visión de hoy será pasarte minecraft pero con poderes de dragón en el cofre tienes todo lo necesario para enfrentarte a los peligros de los dragones suerte madre mía madre mía vale ok 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 me gusta esto me gusta esto así que todo esto vamos con esto vamos a transformarnos en un dragón y vamos a pasarnos a minecraft con poderes de dragón pues sí parece ser que sí vale me voy a poner todo esto esto aquí esto aquí esto aquí ojo esto aquí ala una gema de dragón una bendición del dios una botella de agua para qué no lo sé pero bueno está bien ojito miradme me he transformado en literalmente eh eh pero escucha 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 soy dios dragón de mundo león 2 exactamente igual soy un rey dragón hola qué pasada qué pasada me encanta la verdad es que me encanta me encanta muchísimo me gusta vale así que tengo poderes de dragón eh voy a comprobarlo no me fío a ver a ver a ver a ver dracarys no funciona dracarys ahora sí funciona sí funciona sí funciona ay dios sí que funciona funciona pero bastante bien socorro funciona muy bien o sea a ver yo estoy pensando estoy pensando lo primero es que ahí va vámonos lo primero es que o sea que podemos hacer cosas podemos hacer muchas cosas ese es el tema podemos hacer muchas cosas estoy subiendo mucho estoy subiendo mucho quiero caer quiero caer ayudadme ahí va por dónde estoy vale estoy por aquí vale vale a ver dónde estoy vale que los había perdido de vista ok el tema es que tenemos que pasarnos todo minecraft pero con poderes de dragón y yo estoy hecho un dragón la verdad o sea porque o sea tú me ves y soy un dragón a ver tengo poderes de dragón perfecto vale muy bien ok vamos a buscar al dragón de lente y vamos a enfrentarnos contra él así que comienza la aventura de mortis dios dragón fracarys vámonos vale lo primero que voy a hacer es ojito ahí he visto algo voy a ir ahí o sea tengo poderes de dragón no puede darme miedo nada al menos eso espero no lo sé el tema es que ya cuando ojo estoy viendo algo raro que estoy viendo que es esto ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios a ver eso de que soy un dragón me parece bien pero es que si todas las criaturas ay 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 que viene ay 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 que viene ay 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 que viene que tengo miedo que tengo miedo espera 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 dracarys no tengo los poderes dios vamos a por él vamos a por él no me puede dar miedo a nada ¿dónde estás? voy a por ti ya lo he matado lo he matado lo he matado voy a pillar todo esto voy a pillar todo esto vamos 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 tengo escamas de serpiente marina si señor vale 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 ok 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 vale nos hemos enfrentado contra un dragón con lo cual he recuperado la bendición del sol para hacer dracarys dios como mola vale así que me parece bien el tema es tenemos que seguir buscando más dragones a los que enfrentarme y después tendremos que esperar que se haga de noche para no 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 ya sabes a donde ibas tú sirena asquerosa sirena asquerosa vale entonces esperamos que se haga de noche y cuando se haga de noche podremos ir a buscar enderman y a poder ir a buscar endermans tendremos los ojos delen y podemos ir a buscar el dragón delen perfecto y no, a lo bueno para arriba, vámonos a seguir volando así, que me gusta volar así es mi anfitrión me gusta volar así abajo vámonos vale, vamos vale, si estamos llegando a un claro, mejor que mejor la verdad, que ese serpiente marina me ha reventado literalmente no necesito comida de momento como no estoy corriendo mucho, pues perfecto, la verdad oh gente, una casita de hadas que monas me gustan las hadas, son muy monas vámonos vale, pero aquí estoy viendo un claro, hay muchas cosas pero, o sea, veo este tipo de cositas, pero no veo ningún tipo de tonto, no veo ningún tipo de enderman, oh, he visto un enderman he visto un enderman, puede ser lo he visto, lo he visto, lo he visto no, no lo he visto, no lo he visto a ver, por aquí algún enderman es que no veo ninguno, eh como tenga que buscar y buscar y buscar lo llevo clarinete ojo, que estamos llegando al ártico ojito del ártico ¿qué es este bicho? no sé, pero mola ¿qué es este bicho? ¿qué mola? ¿qué es este bicho? ¿qué es este bicho? oh, qué guay va afuera ¡ojo! tengo los poderes de un dragón de hielo ¡yo! me gusta me gusta no what, 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 what ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡no! me he llamado a la dimensión oscura pero será será desgraciado ¿y qué hago yo aquí? en la dimensión oscura que sí, que está en la dimensión de los dragones y aquí podré vivir bien con los dragones pero el tema es que aquí hay demasiados dragones no sé si me comprendéis ¿qué hago ahora aquí en la dimensión oscura? es lo que tengo que ir a buscar la dimensión de Lent esto aquí me da miedo esto aquí me da miedo la verdad a ver igual si encontramos alguna guarida de dragón a ver si hago así puedo ir viendo puedo ir viendo más o menos se ve un poquito más sí, se ve un poquito más pero es que si miráis el mapa son todo desiertos o sea, no hay nada uff tengo miedo tengo miedo vamos a quedarnos en un sitio ¡qué leches! ¡qué leches! ¡qué leches! ¡una hidra! ¡una hidra! ¡una hidra! ¡espera, espera, espera! bendición del sol tengo bendición del sol vale, sí y... ¡yo! ¡drakaris! le corto una cabeza le corto una cabeza ¡drakaris! ¡vamos! ¡drakaris! ¡no! ¡no, no, no, no! ¡drakaris! ¡drakaris! comida, comida, comida comida, comida comida, comida agüita, agüita agüita, agüita agüita vale, vale, bien, bien dracaris vamos vamos truenos ahora más truenos más truenos Vale, 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 está ardiendo Dracarys Vale Perfecto Y ahora es mi momento, es mi momento Es mi momento, es mi momento Y... Dios Dios, me revienta Come, 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 come Dios, no sé cómo matarla ¿Es invencible o...? ¿Tiene más cabezas o algo? O sea, supongo que tengo que cortarle primero una cabeza Y luego otra cabeza, no lo sé ¡Au! Dios Esto es muy difícil, ¿eh? Dracarys Uy, ¿dónde está? ¿Ha desaparecido? ¿Qué es esto? ¿Una cabeza? Pero... ¿Y la hidra? ¿La he matado? ¡La he matado! ¿Y qué me da? Nada más que esto Que ruina, ¿no? Uy, qué poquito No, lo quiero ¡Vámonos! Tenemos que buscar una salida, ¿vale? O sea, un portal al mundo normal Pero es que no lo encuentro por ningún lado O sea... No sé dónde está... ¡Pum! ¡Uy! ¡Pum! ¡Uy, buah! Dame miedo esto Igual si me quedo quieto en un lado Y... ¡Uy! ¿Igual sale o algo? No lo sé Podría ser ¡Dracarys! Uy, Dracarys... Ahí está ¡Wow! Me encanta Es que me encanta Ahora os lo digo O sea... Me fascina ¡Dracarys! ¡Uy! Vale Aún no sé cómo salir de aquí Sinceramente Así que si me ayudáis un poco Lo agradecería A ver... Por aquí tampoco Por aquí tampoco ¿Por dónde se sale? ¡Tengo miedo! Literalmente Tengo mucho miedo Vale Hay que buscar el portal por aquí He encontrado por fin el portal Y tengo aquí mis dos armas más importantes La bendición del sol Y el aliento gélido de dragón Bueno Rompo esto primero Pin, pan, pin, pan, pin, pan Y... ¡Cachis! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tú! ¿Por qué no me dijiste que me hay que traer un montón? ¿Pero cuántas son? Una, dos, tres, cuatro ¿Qué son? ¿Qué son un montón? Que no tengo... No sé si tengo... A ver, a ver, a ver O sí No sé ¡Ah! ¡No! ¡Pero no os vayáis! ¡No os vayáis a volver! A ver... ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Gracias a...! ¿Eh? 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 ¿Por qué se mueve...? ¡Uy, va! ¿Por qué se mueve esto? Última muerte ¿Por qué te mueves? Bueno, da igual Lo hemos conseguido Gracias a ti y a mí Y a todo el mundo Bueno, yo... Yo... Yo sinceramente Yo me voy, ¿vale? Eh... Vale, eh... A ver, por aquí Se va por aquí Así Por aquí, por aquí, por aquí ¡Me preparo con mi arma! ¡Sí! Y vamos allá ¡Uh! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Ah! Bueno, mira Asalto normal ¡Ah! ¡Vámonos! He llegado Estoy aquí Estoy listo para enfrentarme A todo el mundo Estoy... Pero... No hay nada... ¡Oh! ¡Inmenso! Perfecto Hay que ir ahí arriba ¡Vamos! ¡Aliento gélido! ¡Aliento gélido! No le llego a dar ¡Aliento gélido! No le llego a dar ¡Dracarys! ¿Eh? ¿Eh? ¡Dracarys! 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 ¡Ah! Pero ven aquí, ven aquí Que te dejo el dracarys ¡Dracarys! ¡Vamos! ¡Dracarys! Que no te doy Eh, no te... Espérate Tengo que romper primero esto Ah, que no hago daño O sea, que tengo que... Ah, vaya ¡No, no, no, no! Que no me queda nada No, que no me queda nada ¿Y si vamos a ir? Vale, si vamos a ir lo rompo Vale, perfecto Rompo este Rompo ese también Rompo ese también Rompo ese también Rompo ese también Hay que tener muchísimo cuidado Peque de un corazón ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo? Vale, 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 vale Rompo ese también Vale, todos rotos ya Ese roto Ese roto Ese roto de ahí también Ese roto de ahí Creo que ya los tengo todos, ¿no? Creo que ya Sí, creo que ya Vale Voy a intentarlo ahora Cone un poquito Vale, vamos a ir Rey dragón Versus dragón de Lend Dracarys ¡Dios! Come tu propia medicina Llegamos ¡Dracarys! ¡Dios! Vamos otra vez ¡Dios! ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le doy? ¡Aliento de fuego! ¡Digo, de hielo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Trueno masivo! Y ahora El golpe final Que todo el mundo esperaba ¡Golpe dragón! ¡Uh, uh, uh! ¡Uuuh! Y así es como me paso Minecraft Con poderes De dragones ¡Ahhh!